Riese está pensando en su amoría con el chico motosierra Pero a la chica del control para nada le gusta esto Así que ya va siendo hora de los cuestionamientos Ya que cierto día la chica de campo quiso ser la de ciudad Entonces, ¿cuál es el mejor? Algo dentro del corazón de Riese se ha roto ¿Y ustedes con cuál se quedan? ¡Gracias!